En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es martes 15 de junio del año de gracia de 2021. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Este es el programa 4533 de La Voz Silenciosa en su décimo tercer año de emisión. Como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. De esa forma intercambiamos una hora de nuestro tiempo. La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí. No lo digo yo. Lo dijo Jorge Luis Borges, escritor argentino. Relatos, cuentos, comentarios, artículos de opinión. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Momento comentario de La Voz Silenciosa. La incomprensión como solución de Sara Martínez. Decía Albert Camus a su alumnado allá por 1945 que no os predicaré la virtud, sino la pasión. No cedan cuando les digan que la inteligencia está siempre de más. Cuando quieran demostrarles que está permitido mentir para tener éxito. No cedan y habrá libertad y pasión por la verdad. Hermosa reflexión para aquellos tiempos que fueron tan ingratos como los que, parece, vivimos en la actualidad. Nuevamente el descrédito de tantos éxitos partidistas deja en entredicho la necesaria lucha por nuestra pasión más genuina, la búsqueda de justas certezas. Una verdad siempre aristada de diversidad de posiciones en beneficio de esa totalidad que entendemos por sociedad. En estos días estaremos de acuerdo en que se nos ha quedado un país excesivamente áspero con resultado de migrante para la convivencia y el respeto mutuo. Y admitamos que en algún momento hemos tenido parte de nuestra inteligencia social para permitir el éxito triunfalista de aquellos que gustan de recorrer caminos cortos para conseguir resultados inquietantes. Repetimos estereotipos de opinión para continuar tragando con una sociedad inflamada de violencia donde pierden demasiados damnificados. En unos días enterraremos a las últimas víctimas de la estupidez machista que sabe de su posición de poder a partir de sus relaciones filiales con sus propiedades particulares. Empieza a ser excesivamente grotesco este continuo goteo de violencia que nos arrastra a la vergüenza social por no tener mejores resortes para estirpar tanto dolor. Mientras tanto tenemos que escuchar el llanto y la pena de quienes nos representan para mostrarnos una vez más la cesión a la necesidad y concluir que nada de esto puede ser entendido. Flaco favor para quienes desde el anonimato siguen sufriendo en este momento el yugo de la indefensión y el miedo de ser las próximas protagonistas de las páginas de sucesos. Flaco favor para la sociedad en su conjunto cuando quienes deben trabajar por las soluciones comienzan su alegato desde la incomprensión. Poco podemos esperar si de entrada no comprenden el problema. A lo mejor ese es el enigma más dañino. Negar la violencia machista requiere de posiciones que nunca darán con la solución y que debería estar injertada en una educación ética sobre la igualdad y el respeto por el otro. Una arista más para no ceder en esa búsqueda de libertad y pasión en nuestra verdad como seres humanos. Tampoco nos sirve esa equidistancia entre el machismo y el feminismo una comparativa necia de conceptos contradictorios. Y negar la necesidad de establecer recortes jurídicos que abran la puerta a aquellas que siguen viviendo un infierno es regresar nuevamente a la inoperancia de soluciones para seguir viviendo la tragedia de demasiados nombres propios. Esta sociedad no necesita de más pececitos ni sirenas para exigir soluciones ante esta lacra que golpea la vida individual de muchas mujeres y sus familias. Esta sociedad tampoco necesita del frentismo sobre la dignidad de hombres y mujeres. Nuestra sociedad ya tiene demasiadas víctimas para llegar a más posiciones absurdas que siempre enaltecen a alguno de los sectores más reaccionarios. Porque si nos quedamos con las facciones de cada uno de los bandos seguiremos recogiendo a nuestros mártires en el núcleo de una pobre existencia. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular. Bien será para aprenderla o para recordar. Definición de calabaza de la web definición.de Se denomina calabaza a la calabacera, una planta que pertenece a la familia de las cucurbitáceas y a su fruto, que es comestible y puede tener diferentes dimensiones, formas y colores. Por lo general, el concepto alude a la valla carnosa que puede consumirse de múltiples formas. Aunque hay muchos tipos de calabaza, de acuerdo a los distintos géneros de las cucurbitáceas, puede decirse que las calabazas son grandes, tienen cáscara dura y albergan numerosas semillas o pipas. Según el país y el contexto, puede hablarse de calabaza, zapallo, calabacín, zapallito, calabacita, ayote, aullama o pipián. Los frutos de los géneros la genaria, cucurbita, anfitegna, sicana y benicasa, suelen recibir la denominación de calabaza en muchos países. La idea de zapallo, procedente del vocablo quechua zapallo, es muy usual en varias naciones sudamericanas. Como alimento, la calabaza puede prepararse de distintas maneras. Es habitual que se le quite la cáscara antes del consumo, aunque puede cocinarse con ella. Las semillas pueden tostarse o ingerirse como aperitivo añadiendole sal y especias. La calabaza hervida es un alimento muy saludable. Tritulando el fruto una vez hervido, se puede preparar un puré. También se puede elaborar calabaza al horno, ya sea como guarnición o rellenándola como plato principal. Con calabaza, harina y huevo por otra parte, es posible elaborar ñoquis de calabaza. En este caso hay que armar una masa y luego cortar los ñoquis que deben depositarse en agua hirviendo. Cuando los ñoquis de calabaza suben a la superficie y comienzan a flotar, ya están listos para servir. Quizá una de las recetas más sencillas de preparar con calabaza consiste en cortarla en rodajas transversales, de manera que cada una de ellas tenga una forma circular, como de grandes monedas, y luego calentarlas en el horno microondas durante unos minutos hasta que se ablanden y puedan consumirse acompañadas de una ensalada fresca de lechuga, tomate y cebolla, por ejemplo. Esta preparación es la versión más simple y puede completarse simplemente sazonando las rodajas de calabaza con sal y pimienta, o bien con nuestros condimentos preferidos, como ser orégano, pimentón o ajo en polvo. Si queremos conseguir un resultado más sabroso, siempre podemos pintar las rodajas con alguna salsa, como si se tratara de pequeñas pizzas antes de calentarlas. Para cualquiera de las dos recetas se aconseja colocar las rodajas de calabaza en un recipiente profundo, como ser un plato hondo, agregar al menos una cucharada sopera de agua y cubrir todo con papel transparente especial para horno microondas. De esta manera, la verdura no perderá su humedad y la consistencia resultante será mucho más agradable. Las calabazas rellenas son más difíciles de preparar, pero también mucho más sabrosas y pueden comerse sin acompañamiento. Para su elaboración es necesario, en primer lugar, hervirlas enteras, sin quitarles la cáscara ni trocearlas. El punto justo lo alcanzan cuando podamos pincharlas con un tenedor o algún otro utensilio filoso, sin ningún problema, aunque se aconseja retirarlas del agua antes de que estén demasiado blandas. Llegado a este punto, deberemos esperar a que se enfríen para evitar quemarnos o que se quiebren mientras las manipulamos. Una vez que hayan alcanzado la temperatura ambiente, entonces debemos hacerles un corte a lo largo de manera que se divida en dos partes iguales. Seguidamente debemos ahuecar cada una de las mitades quitándoles tanto como podamos, pero sin poner en riesgo la integridad de la cáscara. En el paso siguiente, podemos usar nuestra creatividad y aplicar nuestros propios gustos, ya que la idea es mezclar la calabaza con otros ingredientes y hacer un puré, que luego deberemos depositar nuevamente en las cáscaras para cocerlas al horno hasta que estén listas para servir. Y mañana, mañana más palabras, de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Buenos días, José. Hola, buenos días, tío. ¿Sabes que ayer saludé al presidente de la comunidad autónoma de Murcia, tío? ¿Sí? No me digas. ¿Y qué te dijo? No, él nada. Solo yo le dije, hola, presidente, y él ni se enteró. Vamos, como viven con Sánchez. Ah, y por eso te sientes importante. Claro, como Sánchez. Qué mala sombra tiene, José. Mucha. Anda, vamos a ver los jacarandás, que saludan igual que viven a Sánchez. Vale ya, hombre, ya vale. ¿A que te quedas sin balcón? No, 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 no. Vamos, venga, vamos. Un día como hoy, 15 de junio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Día 15 de junio de 1977. En España, tras 40 años de dictadura, se vota en elecciones libres. Ningún partido obtiene mayoría absoluta, aunque la unión de centro democrático con Adolfo Suárez a la cabeza formará gobierno. 1905. En el Mar Negro, frente a la ciudad de Odessa, Rusia, que se encuentra en estado de excepción, el acorazado Potemkin enarbola la bandera roja, semilla de la revolución que fructificará 12 años después. 1846. En Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña firman el Tratado de Oregón, que tiene el nombre oficial de Tratado con la Gran Bretaña con respecto a los límites occidentales de las montañas rocosas, mediante el cual se establece la frontera entre las secciones británicas y estadounidenses del territorio de Oregón. Este tratado ha sido negociado por James Buchanan, secretario de Estado norteamericano, y Richard Pakenham, miembro del Consejo Real de la Reina Victoria, y su enviado especial. 1785. François de Gossier se convierte en la primera víctima de accidente aéreo al estrellarse su globo cerca de Bolonia, Italia, después de salir de París para intentar atravesar el Canal de la Mancha. 1752. En Filadelfia, Estados Unidos, Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta, para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo, recogiendo este fenómeno eléctrico a través de la cuerda húmeda que atravesará una llave y llegará hasta un primitivo condensador. 1520. En Roma, Italia, el Papa León X publica la bula Exurge Domine, en la que declara heréticas y escandalosas 41 de las 95 tesis expuestas por Lutero en la iglesia del castillo de Wittenberg. 1215. El rey Juan Sintierra de Inglaterra otorga la Carta Magna a los nobles ingleses, en la que se compromete a respetar los fueros y privilegios de la nobleza. 1315. Será considerada, quizás de manera exagerada, la base de las libertades constitucionales en Inglaterra, motivada por los fracasos militares del rey en Francia, los elevados impuestos y la forma abusiva en que ha utilizado sus privilegios reales, provocando la rebelión de la nobleza. 1415. Como la firma coaccionado, recibirá la aprobación del Papa para romper su compromiso, mandará venir de Francia a mercenarios para que saqueen el país y provocará la primera guerra de los varones. 1094. En la actual España y tras más de 17 meses de sitio a la ciudad de Valencia, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquista la citada localidad y se posesiona del gobierno durante cinco años, hasta su muerte por unas fiebres el 10 de julio de 1099. En el Santoral, María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora, Vito, Gui, Modesto, Crescencia, Esiquio, Dulas, Benilde, Libia, Olivia, Leónida, Eutropia, Felipe, Zenón, Narseo, Mártires, Germana de Cusén, Virgen, Landelino, Abad, Beata, Yolanda, Elena, Alberico, Confesor, Bernardo de Menjón, Pratorno de los Montañeros y Alpinistas. Y hoy se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. De la mano del libro de los hechos insólitos de Gregorio Doval, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes. Muy, muy, pero que muy sorprendentes. Muertes Singulares, Tercera Entrega La zarina catalina II a la Grande, 1729-1796, murió en San Petersburgo el 16 de noviembre de 1796, fecha en que un cóligo letal sorprendió a la zarina sentada en su sillico, es decir, en su retete. El emperador romano Claudio I, 10 años antes de Cristo, al año 54, murió tras ser envenenado con setas venenosas por su esposa, Agripina la joven, cuando su médico personal, Xenofón, le trataba de provocar el vómito introduciéndole una pluma en la garganta. Algunos estudiosos han sostenido la teoría de que dicha pluma también estaba envenenada. El Papa Clemente VII, 1478-1534, de nombre secular Giulio de Medicis, que erigió la iglesia a partir de 1523, murió tras la ingestión de una seta amanita faloide el 25 de septiembre de 1534. El prestamista y político romano Marco Licinio Craso, 115-53 a.C., famoso por su gran riqueza acumulada fundamentalmente mediante el comercio de esclavos y la especulación inmobiliaria, así como por su constante y desmedido afán de aumentarla, murió, según el relato legendario, al ser capturado en la batalla de Carras por el ejército del rey de los Partos Orofes, que ordenó a unos soldados que vertieran oro líquido por su garganta. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición que da a la RAE. El tapón de cristal de Maurice Leblanc, capítulo decimosegundo, El cadalso. Lo salvaré, lo salvaré, repetía incansablemente Lupín en el auto que lo llevaba junto con Clarice. Le juro que lo salvaré. Clarice no escuchaba como si estuviera aturdida, como poseída por una gran pesadilla de muerte que la dejaba extraña a todo lo que pasaba fuera de ella. Y Lupín explicaba sus planes, no tanto para convencer a Clarice como quizá para tranquilizarse a sí mismo. No, no, la partida no es desesperada. Nos queda un triunfo, un triunfo formidable. Las cartas y documentos que el exdiputado Berenglad ha ofrecido a Dobrek y de los cuales éste le hablaba a usted ayer y mañana en Niza. Voy a comprarle a Stanislas Berenglad esas cartas y documentos. Al precio que quiera. Luego, volvemos a la prefectura y digo a Prasville, corra a la presidencia. Sílvase de la lista como si fuera auténtica y salve a Gilbert de la muerte, aunque mañana, cuando Gilbert haya sido salvado, tenga que reconocer que la lista es falsa. Ale, a galope. Si no... Bueno, pues si no, las cartas y documentos Berenglad aparecen mañana por la mañana martes en un gran periódico. Berenglad es detenido. Esa misma tarde encarcelan a Prasville. Lupín se frotó las manos. Funcionará. Funcionará. Lo he sentido enseguida estando frente a él. El negocio me ha parecido seguro, infalible. Y como encontré en la cartera de Dobrek la dirección de Berenglad, en marcha chofer al Boulevard Raspail. Llegaron a la dirección indicada. Lupín saltó del coche y escaló tres pisos. La criada le respondió que el señor Berenglad estaba ausente y que no volvería hasta el día siguiente a la hora de cenar. ¿Y no sabe usted dónde está? El señor está en Londres. Al volver al auto, Lupín no pronunció una palabra. Por su lado, Clarice ni siquiera lo interrogó. Hasta tal punto, se le iba haciendo todo indiferente y hasta tal punto la muerte de su hijo le parecía cosa hecha. Pidieron que los llevara a la plaza de Clichy. En el momento en que Lupín entraba en su casa, se cruzó con dos individuos que salían de la portería. De tan absorbido como iba, ni siquiera se fijó en ellos. Eran dos inspectores de Prasville que estaban cercando la casa. —¿Ningún telegrama? Preguntó a su criado. —No, jefe, respondió Ashul. —¿Ninguna noticia del Evaloon y de Groñar? —Ninguna, jefe. —Es natural, dijo dirigiéndose a Clarice en torno a desenvuelto. —No son más que las siete y no podemos contar con ellos antes de las ocho o las nueve. —Prasville esperará, eso es todo. Voy a telefonearle que espere. Acabada la comunicación, volvía a colgar el receptor cuando oyó detrás de él un gemido. De pie, junto a la mesa, Clarice estaba leyendo un periódico de la tarde. Se llevó la mano al corazón, vaciló y cayó. —Ashul, Ashul, gritó Ladín. Lupín llamando a su criado, ayúdame a meterla en la cama y luego vete a buscar en el armario el frasquito número cuatro, el del narcótico. Con la punta de un cuchillo se paró los dientes de Clarice y a la fuerza le hizo tragar la mitad del frasco. —Bueno, dijo, así la pobre no se despertará hasta mañana. Después recorrió el periódico que Clarice estaba leyendo y que aún tenía en su mano crispada y se encontró con las líneas siguientes. A la vista de la ejecución de Gilbert y Bachelet se han tomado las medidas de orden más rigurosas, en la hipótesis siempre posible, de una tentativa de Arsenio Lupín para arrancar a sus cómplices del castigo supremo. Desde las doce de la noche todas las calles que rodean la cárcel de La Santé serán vigiladas militarmente. Se sabe, en efecto, que la ejecución tendrá lugar delante de los muros de la cárcel en el terraplén del boulevard Aragó. Hemos podido adquirir información sobre la moral de los dos condenados a muerte, pues Sheray, siempre tan cínico, aguarda el término fatal con mucho ánimo. «D'entré», dice, «no es que me hace gracia, pero en fin, puesto que hay que pasarlo, sabremos mantener el tipo». Y añade, «la muerte me trae sin cuidado. Lo que mejoraba es la idea de que van a cortarme la cabeza». «Ah, si el jefe encontrara un truco para enviarme al otro mundo derechito sin tener tiempo de decir, uff, un poco de estricnina, jefe, por favor». La calma de Gilbert es aún más impresionante, sobre todo si se recuerda su desmoronamiento en el tribunal. Él sigue teniendo una confianza inquebrantable en la omnipotencia de Arsenio Lupín. «El jefe me gritó ante todo el mundo que no tuviera miedo, que él estaba allí, que él respondería de todo. Pues bien, no tengo miedo. Hasta el último día, hasta el último minuto, al pie mismo del cadalso, cuento con él. Como si no conociera yo al jefe. Con él no hay nada que temer. Lo ha prometido y lo mantendrá. Aunque saltara mi cabeza, llegaría aún para volver a colocármela sobre los hombros y sólidamente. ¿Dejar morir a Arsenio Lupín a su pequeño Gilbert? ¡Ah, no! Permítame que me carcajee. Hay en este entusiasmo algo de conmovedor y de ingenuo que no carece de nobleza. Esperemos si Arsenio Lupín merece una tan ciega confianza. Apenas si Lupín pudo acabar el artículo, de tal modo velaban sus ojos las lágrimas, lágrimas de ternura, lágrimas de piedad, lágrimas de desolación. No, no merecía la confianza de su pequeño Gilbert. Es cierto que había hecho lo imposible, pero hay circunstancias en que es preciso hacer más de lo imposible. O hay que ser más fuerte que el destino, y aquella vez el destino había sido más fuerte que él. Desde el primer día y a todo lo largo de aquella lamentable aventura, los acontecimientos habían caminado en un sentido contrario a sus previsiones, contrario a la lógica misma. Clarice y él, aun persiguiendo idéntico objetivo, habían perdido semanas luchando entre sí. Luego, en el instante mismo en que unían sus esfuerzos, golpe tras golpe, se iban produciendo desastres espantosos. El secuestro del pequeño Yax, la desaparición de Dubrec, su cautividad en la torre de los dos amantes, la herida de Lupín, su inactividad, y luego las falsas maniobras que arrastraban a Clarice y a Lupín tras ella hacia el mediodía, hacia Italia. Y luego, catástrofe suprema, cuando tras prodigios de voluntad y milagros de obstinación, se podía creer que el veidocino de oro estaba conquistado, todo se venía abajo. La lista de los veintisiete no tenía más valor que el más insignificante pedazo de papel. —Te pon las armas, dijo Lupín. La derrota está consumada. Por más que me vengue de Dubrec, lo arruiné y lo aniquile, el verdadero vencido seré yo, puesto que Gilbert va a morir. Lloró de nuevo, no de despecho o de rabia, sino de desesperación. Gilbert iba a morir. Aquel a quien él llamaba a su pequeño, el mejor de sus compañeros, dentro de unas horas, iba a desaparecer para siempre. No podía salvarlo. Había agotado todos los recursos. Ya ni siquiera buscaba un último expediente. ¿Para qué? Pronto o tarde, no lo sabía, la sociedad toma su revancha. La hora de la expiación siempre acaba por sonar y no hay criminal que pueda pretender escapar al castigo. Pero qué suplemento de horror es el hecho de que la víctima elegida fuera el desgraciado Gilbert, inocente del crimen por el que iba a morir. ¿No había en ello algo de trágico? ¿Algo que hacía resaltar más aún la impotencia de Lupín? Y la convicción de aquella impotencia era tan profunda, tan definitiva, que Lupín no experimentó ninguna rebelión al recibir el siguiente telegrama del Evalu. Accidente de motor, una pieza rota, reparación bastante larga, llegaremos mañana por la mañana. Tan pronto como el destino había pronunciado su sentencia, le llegaba una última prueba. Ni siquiera pensó en rebelarse más contra aquella decisión de la suerte. Miró a Clarice, dormía con un sueño apacible ya que el olvido de todo, aquella inconsciencia, le parecieron tan envidiables que de pronto, presa también el de un acceso de abandono, cogió el frasquito de narcótico que aún estaba a medias y bebió. Luego se fue a su habitación, se echó en la cama y llamó a su criado. Ve a acostarte, Asil, y no me despiertes bajo ningún pretexto. Entonces, jefe, le dijo a Asil, no hay nada que hacer por Gilbert y Brocheret, nada. Van a adiñarla, van a adiñarla. Veinte minutos después, Lupín se adormecía. Eran las diez de la noche. Aquella noche fue tumultuosa alrededor de la cárcel. A la una de la mañana, la calle de la Santé, el Boulevard Aragó y todas las calles que iban a dar a los alrededores de la cárcel fueron vigilados por agentes que no dejaban pasar a nadie sin someterlo a un verdadero interrogatorio. Además, llovía furiosamente y no parecía que los aficionados a esa clase de espectáculos iban a ser numerosos. Por orden especial, todos los cabarets se cerraron hacia las tres. Dos compañías de infantería vinieron a acampar en las aceras y en caso de alerta un batallón ocupó el Boulevard Aragó. Entre las tropas rondaban guardias municipales, iban y venían oficiales de la Guardia Municipal, funcionarios de la prefectura, todo un personal movilizado para aquella circunstancia y contrariamente a lo habitual. La guillotina se montó en silencio en medio del terraplén que se abre en el ángulo del Boulevard y de la calle y se oía el ruido siniestro de los martillos. Pero hacia las cuatro de la muchedumbre se amontonó. A pesar de la lluvia y la gente cantaba, reclamaron iluminación y luego que empezara la función y les exasperaba comprobar que a causa de la distancia en que habían sido colocadas las barreras apenas se podían verse los largueros de la guillotina. Desfilaron varios coches que llevaban a los personajes oficiales vestidos de negro. Hubo aplausos, protestas, por lo que un pelotón de guardias municipales a caballo disolvió los grupos e hizo el vacío hasta más de 300 metros del terraplén. Dos nuevas compañías de soldados se desplegaron y de golpe se hizo un gran silencio. Una blancura confusa se abría paso entre las tinieblas del espacio. Bruscamente cesó la lluvia. En el interior al final del pasillo en que se encontraban las celdas de los condenados a muerte los personajes vestidos de negro conversaban en voz baja. Prasville estaba hablando con el procurador de la república el cual le manifestaba sus temores. Que no, que no, afirmó Prasville. Le aseguro que todo transcurrirá sin incidentes. No señalan nada equívoco los informes, señor secretario general. Nada. Y no pueden señalar nada por la sencilla razón de que tenemos a Lupín. ¿Es posible? Sí, conocemos su refugio. La casa que habita en la plaza de Eclixi y en la que entró ayer a las 7 de la tarde está rodeada. Además, conozco el plan que había concebido para salvar a sus dos cómplices. Dicho plan ha abortado en el último momento. Así que no tenemos nada que temer. La justicia seguirá su curso. Quizá algún día lo sentiremos, dijo el abogado de Gilbert que lo había oído. Entonces, mi querido letado, ¿cree usted en la inocencia de su cliente? Firmemente, señor procurador, va a morir un inocente. El procurador se cayó, pero después de un instante y como si respondiera a sus propias reflexiones confesó, este asunto se ha llevado con una rapidez sorprendente. Y el abogado repitió con voz alterada, va a morir un inocente, sin embargo, había llegado la hora. Comenzaron por Bocheri y el director mandó abrir la puerta de la celda. Bocheri saltó de su lecho y miró, con ojos agrandados por el terror a la gente que entraba. Bocheri, venimos a anunciarle, cállense, cállense, murmuró, ni una palabra, ya sé de qué va la cosa, vamos allá. Se diría que tenía prisa por acabar lo más pronto posible según se prestaba a los preparativos habituales, pero no admitía que le hablara, ni una palabra repetía, ¿qué? ¿confesarme? no vale la pena, he matado, me mata, es la regla, estamos en paz. No obstante, se paró en seco un momento, dígame, ¿va a diñarla también mi compañero? Y cuando supo que Gilbert iría al suplicio al mismo tiempo que él, tuvo dos o tres segundos de vacilación, observó a los asistentes, pareció que iba a decir algo, se encogió de hombros y al fin murmuró, así es mejor, hemos dado el golpe juntos, que nos trinquen juntos. Tampoco Gilbert dormía cuando entraron en su celda, sentado en su lecho escuchó las palabras terribles, intentó levantarse, se puso a temblar de pies a cabeza como un esqueleto al que sacuden y luego volvió a caer sollozando. ¡Ah, mi pobre mamá, mi pobre mamá! farfulló. Quisieron interrogarle acerca de aquella madre de la que jamás había hablado, pero una rebelión brusca interrumpió sus sollozos y gritó, yo no he matado, no quiero morir, yo no he matado. Gilbert, le dijeron, hay que tener valor. Sí, sí, pero si yo no he matado, ¿por qué tengo que morir? Yo no he matado, se lo juro, yo no he matado, no quiero morir, yo no he matado, no tendrían que... Sus dientes castañeteaban tan fuerte que las palabras resultaban ininteligibles. Se dejó hacer, se confesó, oyó misa y luego más tranquilo, casi dócil, con una voz de niño pequeño que se resigna, gimió, digan a mi madre que le pido perdón. ¿Su madre? Sí, que repitan mis palabras en los periódicos, ella entenderá, ella sabe que yo no he matado, pero le pido perdón por el daño que le hago, por el daño que he podido hacerle y también, y también, Gilbert, bueno, quiero que el jefe sepa que no he perdido la confianza. Examinó a los asistentes uno tras otro como si tuviera la loca esperanza de que el jefe fuera uno de ellos disfrazado y reconocible y dispuesto a llevárselo en sus brazos. Sí, dijo suavemente con una especie de piedad religiosa, sí, aún tengo confianza, incluso en este momento, que lo sepa, estoy seguro de que no me dejará morir, estoy seguro. Por la mirada de sus ojos Fijo se adivinaba que veía a Lupín, que sentía la sombra de Lupín rondando por los alrededores y buscando una salida para poder llegar hasta él, y no había nada tan conmovedor como el espectáculo de aquel niño vestido con la camisa de fuerza, con sus brazos y piernas atados, a quien millares de hombres estaban mirando, a quien el verdugo tenía ya bajo su mano inexorable y que sin embargo esperaba todavía. La angustia oprimía los corazones, los ojos se velaban de lágrimas. Pobre chico, balbuceó alguien. Prasville, emocionado como los demás y pensando en Clarice, repitió bajito, pobre chico. El abogado de Gilbert lloraba y no dejaba de decir a las personas que se encontraban a su lado, va a morir un inocente. Pero había sonado la hora, los preparativos estaban terminados. Se pusieron en marcha. Los dos grupos se reunieron en el pasillo. Pocheray al ver a Gilbert rió, burló. Pues ya ves, chico, el jefe nos ha abandonado. y añadió la frase siguiente que nadie pudo entender salvo Prasville. Sin duda prefiere embolsarse los beneficios del tapón de cristal. Bajaron las escaleras, se pararon en la secretaría para cumplir las formalidades usuales, atravesaron el patio, etapa interminable, horrible. Y de pronto en el marco de la gran puerta abierta, el día lívido, la lluvia, la calle, las siluetas de las casas y a lo lejos rumores que hacen estremecer en medio del espantoso silencio. Anduvieron a lo largo del muro hasta el ángulo del boulevard, unos pasos más. Pocheray retrocedió. Había visto. Gilbert se arrastraba con la cabeza baja sostenido por un ayudante y por el capellán que le daba a besar el crucifijo. La guillotina se hirió. No, no, protestó Gilbert, no quiero, yo no he matado, yo no he matado, socorro, socorro, llamada suprema que se perdió en el espacio. El verdugo hizo un movimiento, agarró a Pocheray, lo levantó, lo arrastró casi a la carrera y entonces se produjo algo pasmoso, un tiro, un tiro que venía de enfrente de una casa que había al otro lado. Los ayudantes se pararon en seco, el fardo que arrastraba se había doblado entre sus brazos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ocurre? preguntaban. Está herido. De la frente de Pocheray brotaba sangre que le cubría el rostro. Barbotó, ya está, en el blanco. Gracias, jefe, gracias. Me hubieran cortado la cabeza, gracias, jefe, a aquel tipo más estupendo. Que lo acaben, que lo lleven allá, dijo una voz en medio de todo aquel follón. Pero si está muerto, venga, que lo acaben. En medio del pequeño grupo de magistrados, funcionarios y agentes, el tumulto llegaba a su colmo. Todos daban órdenes. Que lo ejecuten, que la justicia siga su curso. No podemos retroceder. Sería una cobardía. Que lo ejecuten. Pero si está muerto, no importa. Las sentencias de la justicia tienen que cumplirse. Que lo ejecuten. El capellán protestaba mientras dos guardias y otros agentes vigilaban a Gilbert. Sin embargo, los ayudantes habían vuelto a coger el cadáver y los llevaban hacia la guillotina. ¡Adelante! gritaba el ejecutor asustado con la voz ronca. ¡Adelante! Y luego el otro ¡deprisa! No acabó. Una segunda detonación resonó. Pirueteó sobre sí mismo y cayó gimiendo. No es nada. Una herida en el hombro. ¡Continúen! Le tocará al otro. Pero los ayudantes huían aullando. En torno a la guillotina se produjo un vacío. Y el prefecto de policía, el único que había conservado toda su sangre fría, lanzó una orden con una voz estridente. Reunió a sus hombres y empujó hacia la cárcel en tropel como un rebaño desordenado a los magistrados, los funcionarios, el condenado a muerte, el capellán, todos los que habían franqueado la bóveda dos o tres minutos antes. Durante aquel tiempo, sin preocuparse del peligro, una escuadra de agentes, de inspectores y de soldados se lanzaba a la casa. Una casita de tres pisos, de construcción ya antigua, y cuyos bajos estaban ocupados por dos tiendas cerradas a aquella hora. Enseguida, desde el primer tiro, habían visto confusamente en una de las ventanas del segundo piso a un hombre con un fusil en la mano y rodeado de una nube de humo. Dispararon, sin alcanzarlo, sus revólveres. Él, tranquilamente subido a una mesa, se echó por segunda vez el fusil a la cara, apuntó y restalló la detonación. Luego volvió a la habitación. Abajo, como nadie respondía a la llamada del timbre, empezaron a derribar la puerta, que en breves instantes fue abatida. Se precipitaron a la escalera, pero enseguida un obstáculo detuvo su impulso. En el primer piso había un amontonamiento de sillones, camas y muebles que formaban una verdadera barricada y también empotrados unos en otros que los asaltantes necesitaron cuatro o cinco minutos para abrirse paso. Aquellos cuatro o cinco minutos perdidos bastaron para hacer inútil toda persecución. Cuando llegaron al segundo, oyeron una voz que gritaba desde arriba, por aquí amigos, ya no quedan más que dieciocho escalones, mil excusas por todo el trabajo que les estoy dando. Subieron los dieciocho escalones y con qué agilidad. Pero arriba, por encima del tercer piso estaba el desván, un desván al que se accedía por una escalera de mano y una trampilla. Y el fugitivo se había llevado la escalera y había vuelto a cerrar la trampilla. Aún no se ha olvidado el tumulto levantado por aquel acto inaudito. Las ediciones de periódicos se sucedían. Los vendedores de periódicos los vociferaban por las calles. Toda la capital estaba sacudida de indignación y todo, hay que decirlo, de ansiosa curiosidad. Pero fue en la prefectura donde la agitación alcantó su paroxismo. Había movimiento escrito en todas partes. Los mensajes, los telegramas, los telefonazos se sucedían. Finalmente, hacia las 11 de la mañana, hubo un conciliábulo en el despacho del prefecto de policía. Prasville estaba allí. El jefe de la seguridad estaba dando cuenta de su investigación. Esta se resumía así. La víspera por la noche, un poco antes de las 12, alguien había llamado en la casa del boulevard Arago. La portera que dormía en un cuchitril del bajo detrás de la tienda tiró del cordón. Un hombre llamó a su puerta. Dijo que iba de parte de la policía para un asunto urgente relativo a la ejecución del día siguiente. En cuanto abrió, fue atacada, amordazada y atada. Diez minutos más tarde, un señor y una señora que vivían en el primer piso y que volvían a su casa fueron igualmente reducidos a la impotencia por el mismo individuo y encerrados cada uno en una de las dos tiendas vacías. El inquilino del tercer piso sufrió una suerte análoga, pero a domicilio, en su propia habitación, en la cual pudo introducirse el hombre sin ser oído. El segundo piso no estaba ocupado y el hombre se instaló en él. Se había hecho dueño de la casa. Y eso es todo, dijo el prefecto de policía, echándose a reírnos sin cierta amargura. Eso es todo. No es tan difícil como parece. Lo único que me extraña es cómo ha podido huir tan fácilmente. Le ruego que tenga en cuenta, señor prefecto, que siendo dueño absoluto de la casa desde la una de la mañana hasta las cinco, ha tenido tiempo de sobra para preparar la huida. ¿Y por dónde ha huido? Por los tejados. En aquel lugar las casas de la calle vecina, la calle de la Gladiar, no están muy separadas y no hay entre los tejados más que una solución de continuidad de unos tres metros de ancha y con una diferencia de nivel de un metro. ¿Y qué? Pues que nuestro hombre se llevó la escalera del desbán que le sirvió también de pasarela. En cuanto abordó en el otro islote de inmuebles ya no tenía que hacer más que inspeccionar las claraboyas y encontrar una buhardilla vacía para introducirse en una casa de la calle de la Gladiar e irse tranquilamente con las manos en los bolsillos. Su huida debidamente preparada se efectuó así de la forma más sencilla del mundo y sin el menor obstáculo. Sin embargo no había tomado usted las medidas necesarias las que usted me ordenó señor prefecto. Ayer por la noche mis agentes se pasaron tres horas visitando cada una de las casas para cerciorarse de que ningún extraño se ocultaba en ellas. En el momento en que salían de la última casa mandé poner las barreras. Debió de ser durante ese intervalo de unos minutos cuando nuestro hombre se escaló. Perfecto y por supuesto para usted no hay duda alguna ¿es Arsenio Lupín? Sin duda alguna primero porque se trataba de sus cómplices y luego porque sólo Arsenio Lupín podía combinar tal golpe y ejecutarlo con esa audacia inconcebible. Pero entonces murmuró el prefecto de policía y volviéndose hacia Prasville prosiguió pero entonces señor Prasville ese individuo de que usted me habló y que de acuerdo con el señor jefe de la seguridad había mandado usted vigilar desde ayer noche en su apartamento de la calle Eclixí ¿ese individuo no es Arsenio Lupín? Sí señor prefecto sobre eso tampoco hay duda alguna entonces ¿no lo han detenido cuando ha salido esta noche? No ha salido ¡Oh! Esto empieza a complicarse es muy sencillo señor prefecto como todas las casas en donde se encuentra el rastro de Arsenio Lupín la de la plaza de Eclixí tiene dos salidas y no lo sabía usted no lo sabía lo he comprobado hace un rato al visitar el apartamento ¿no había nadie en ese apartamento? Nadie esta mañana el criado un tal asil se ha marchado con una señora que vivía en casa de Lupín ¿cómo se llama esa señora? No lo sé respondió Prasville tras una imperceptible vacilación ¿pero sabe usted el nombre con el que vivía allí Arsenio Lupín? Sí señor Nicol profesor particular licenciado en letras aquí tengo su tarjeta no había acabado Prasville aún la frase cuando un ujier vino a anunciar al prefecto de policía que lo llamaban urgentemente del Eliseo donde estaba ya el presidente del consejo Voy dijo y añadió entre dientes va a decidirse la suerte de Gilbert Prasville aventuró ¿cree usted que lo indultarán señor prefecto? nunca en la vida después del golpe de esta noche sería de un efecto deplorable mañana por la mañana es preciso que Gilbert pague su deuda al mismo tiempo el ujier había entregado una tarjeta de visita a Prasville nada más mirarla este se sobresaltó y mugró por todos los diablos que cara más dura tiene ¿qué hay? preguntó el profesor de policía nada, nada señor prefecto afirmó Prasville que quería para él solo el honor de llevar aquel asunto hasta el final nada una visita un poco imprevista cuyo resultado tendré el placer de comunicarle enseguida se fue mascullando con un aire al helado hay que ver qué cara más dura tiene el tío este pero qué cara más dura la tarjeta de visita que tenía en la mano llevaba la siguiente inscripción señor Nicol profesor particular licenciado en letras de visita a a a a a a a a Gracias por ver el video Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero, como siempre, que haya sido de vuestro agrado. Un magnífico artículo, como siempre, de Sara Martínez. Qué bien escribe esta mujer, nuestra Sara. Y un remate con otra de las poetas amigas de esta cueva de la voz silenciosa, Mara Esther Sorbello. Siempre ha escrito de maravillosa manera. Es realmente una delicia leer tanto sus relatos como sus poemas. Entonces, este libro que tengo regalado por ella, pues me gustaría irlo compartiendo con todos, con todos vosotros. Como siempre, lleva su dedicatoria. Dice, con todo mi cariño para ti, José. Mara Esther me lo envió el 21 de abril de 2016. Han pasado más de cinco años. Pero sigo teniéndola en mi corazón. Una gran amiga. La quiero mucho, muchísimo. La vida de vez en cuando se para. Pero, por ejemplo, los poemas vuelven a unir. Estaré aquí dentro de cinco horas, si Dios lo quiere, pero si no, empiezo a preparar para mañana el programa siguiente. El 4.534. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicántumos, como siempre, me echan una mano. Son maravillosos, de verdad. Son geniales. Ojalá y pudierais conocerlos, pero no es posible. Solo yo puedo verlos. Solo yo puedo disfrutarlos. A las doce en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, si Dios lo permite, saldrá al aire un programa más de esta voz silenciosa. Si decidís acudir a la cita, encontraréis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de cada noche, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.